Saludamos al doctor Iván Juárez, médico cirujano, neumólogo, quien nos ayudará a contestar las preguntas que todos los días a través de las redes sociales, porque estamos en vivo, doctor, ¿cómo le va? Otra vez con usted, un placer platicar con usted siempre y contestar las preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, estamos en vivo, en Twitter, en YouTube, en Facebook y por supuesto la señal de Foro TV. ¿Cómo le va, doctor? Antes que nada, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están sus compañeros? ¿Cómo está el ambiente en el trabajo? Adelante. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a la audiencia y pues la verdad un poco cansado, estimado Lalo. Llevamos aquí ya varias horas viendo a varios pacientes con COVID-19 y pues mis compañeros igual, todo el personal hospitalario ahorita está entregándose, está bien al pendiente de los pacientes para que tengan una recuperación. Y la familia, pues te voy a ser honesto, la verdad, no he visto a mi familia como en mes y medio, precisamente porque pues hay que mantener ciertas medidas y porque pues bueno, estar de este lado en el sector salud es un poco riesgo, es un riesgo para los demás, ¿no? O sea, para otras personas, para nuestros familiares, entonces tratamos de no verlos, pero con lo que me comentan por teléfono están bien. ¿Tú cómo estás, Lalo? Bien, también, pues también preocupado, muy preocupado, pero además también muy orgulloso de todos ustedes, me siento muy orgulloso de ser mexicano y saber que gente como ustedes, todo un ejército que trabaja en el sector salud está dando minuto a minuto de su vida para salvar muchísimas vidas y eso nunca lo vamos a olvidar. Ustedes son la primera línea y de verdad todo México tiene que expresar su gratitud hacia ustedes. ¿En dónde duermes, doctor? ¿No vas a tu casa? ¿Rentas una habitación? ¿Qué haces? Sí, renté un mini departamento en donde estoy solo, duermo, pues no duermo con nadie, este, básicamente después del trabajo, son varias horas, pueden ser hasta ocho horas, diez horas al día, posteriormente en la tarde, a veces atiendo otra vez a algunos pacientes, seguimiento de algunos otros, entonces, pues ya llego en la noche al departamento y pues nada más a dormir y pues en la soledad un poco, ¿no? Hasta que todo se calme un poco más. ¿Has necesitado de ayuda psicológica o psiquiátrica? Sí, de hecho en los hospitales en los que estoy, que es el centro de enfermedades respiratorias de aquí, del ISTEP, y en el hospital Ángeles de Lomas, también nos están dando varias sesiones psicológicas para que pues este burnout no lo, pues no tenga repercusiones, ¿no? Estamos hablando de nuestros problemas, de cómo nos sentimos, expresando y recibimos retroalimentación para que pues para que se liberen ciertas, de cierta forma el estrés que ocasiona, están muchas horas aquí con los pacientes y no solo eso, sino que la carga de trabajo es el doble porque se pone uno, ahorita ya me quité el overol, pero realmente uno tiene el overol todo el día y es un calor insoportable. Eso te cansa también mucho, entonces todo esfuerzo que se va haciendo, todo paciente que vas revisando, obviamente es un esfuerzo doble, digamos, o sea, te cansa el doble por el equipo de protección personal que es muy necesario y que, bueno, pues hace que se aminore la posibilidad de que nos contagiemos. Ahora, la comida, ¿cómo le hace doctor? La comida nos la traen aquí, bien empaquetadita, desayuno, comida, la cena pues ya es, en mi caso, pues ya es por mi cuenta, ¿verdad? Pedirla a domicilio, pero todo nos lo traen aquí, tiene un proceso un poco más complejo, no es nada más que se meten aquí y vienen a dejarla, ¿no? Sino que la dejan en una charola especial, nosotros vamos y recogemos la charola y ya no podemos tener contacto con esa charola, un carrito que traen, ¿no? Entonces, así nos estamos alimentando, al menos nos están dando bien de comer y también muchas personas a veces nos consienten y le agregan a la charola pues varias bebidas, refrescos, de todo para que estemos bien hidratados, porque también esa es una parte importante, el traje deshidrata muchísimo, entonces hay que estar tomando líquidos pues cada dos horas a veces, porque sí es muy rápido la forma en la que uno suda con estos trajes. En cuanto a sus pacientes, doctor, ¿cuántas malas noticias de fatalidades conoce usted al día? ¿Y cuántas de recuperación? Que eso es importantísimo también. Claro, de nuestros pacientes y que es una tasa parecida en cualquier hospital del país, aproximadamente el 70% de los casos que se hospitalizan van a estar hospitalizados básicamente con oxígeno suplementario en un cuarto aislado, en donde pues tienen su baño propio, sus cosas propias, no pueden tener contacto con nadie más y ese 70% de los pacientes se va a su casa generalmente, pero sí hay un 30% de los pacientes que llegan que requieren soporte ventilatorio, es decir, intubación o traquear y estar conectados con un ventilador para que la función de los pulmones descanse, porque es malo que alguien esté sufriendo de falta de aire, por mucho tiempo los pulmones se van haciendo daño a sí mismos, entonces necesita un apoyo, un aporte por parte de un ventilador que hace las respiraciones, las respiraciones que debería hacer el paciente. Entonces, pero sí está incrementando el número de pacientes hospitalizados que tenemos, cada día incluso se están hospitalizando hasta 9 pacientes por día, de los cuales pues ya empieza a haber 3 o 4 pacientes al día que necesitan intubación o no traquean, y pues bueno, desafortunadamente el 50% de esos pacientes van a, pues fallecen, aproximadamente tenemos una tasa de 3 pacientes al día que fallecen, los contagios se están multiplicando muchísimo y esto hace que también el número de muertes acompañe a este número de contagios. Entonces, historias tristes sí, bastantes desafortunadamente, pero sí hay algunos, la mayoría de los pacientes se van bien, se van tranquilos, algunos requiriendo todavía oxígeno suplementario un tiempo más porque una neumonía no se resuelve en dos semanas, o sea, las zonas afectadas del pulmón pueden recuperarse hasta en dos meses incluso. Entonces, ciertos pacientes se van de alta con oxígeno suplementario, pero se van bien, se van tranquilos, se van con sus familiares, se van felices. Oiga, doctor, nos están preguntando que el tanque de oxígeno que conocemos para los pacientes que normalmente tienen EPOC, por ejemplo, este, este, ¿valdría la pena tener un tanque de esos en casa por cualquier cosa? Mira, el 80% de todos los casos positivos van a tener síntomas leves, es decir, va a haber fiebre, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos seca generalmente, y esto, y el 80% no va a requerir ni oxígeno suplementario, porque no va a ser neumonía, solamente se va a quedar el virus en vías aéreas superiores. Entonces, va a haber cuadros de rinitis, faringitis, faricomitalitis, pero no va a avanzar hacia los pulmones, digamos, en el 80% de los casos. Entonces, no es tan conveniente tener un tanque ahí, por si las dudas, porque es el menor número de pacientes el que llega a requerir oxígeno suplementario, eso es un 20%. Entonces, no es tan recomendable tenerlo ahí, por si acaso, porque se puede, puede haber un desabasto de tanques de oxígeno para personas que sí lo van a requerir. Entonces, lo recomendable es, si tengo falta de aire, si no tengo falta de aire, de hecho, es muy probable que no requiera oxígeno suplementario, pero si tengo falta de aire, es probable que el oxígeno esté disminuido, hay que buscar apoyo por algún médico, por algún neumólogo, algún internista, un infectólogo, un médico general, algún apoyo médico para que valore si requiere oxígeno suplementario. Entonces, pero van a ser los menos casos y hay que tratar de no realizar este tipo de compras, porque le puede hacer falta ese tanque que se quedó ahí, por si las dudas, a alguien que en tu casa podría requerirlo. Claro, para que no pase como con los medicamentos, que luego se da a conocer una noticia falsa de que tal medicamento antiviral funciona, se agotan y las personas que necesitan de ese medicamento, en realidad, para atender otras enfermedades, luego ya no la tienen y el problema se hace muchísimo más grande. Aquí hay una pregunta muy interesante, doctor María Almazán, a través de Facebook, ¿cuántas pruebas de diagnóstico existen para detectar el COVID aquí en México? Y yo le agregaría la noticia que dimos a conocer el día de ayer, en donde en Wuhan, en China, pues van a aplicar 11 millones de pruebas a toda la población porque hubo un rebrote de la enfermedad. Aquí en México, ¿cómo estamos en ese sentido? Sí, mira, las pruebas, la prueba que se debe de hacer de manera inicial es una prueba PCR. PCR en tiempo real, se toma una muestra de la nariz y de la paringe y se meten una gotita en un medio de cultivo. Es un proceso un poco tardado, que puede tardar hasta 12 horas, pero normalmente los resultados los tenemos 24, 48 horas a veces. Entonces, ese es el mejor método de manera inicial para los pacientes con sospecha de coronavirus. Pero existe otra prueba, que es la prueba en sangre, solo que esta prueba puede dar falsos negativos, o sea, que salga negativa y el paciente realmente sí tiene la COVID-19. Entonces, básicamente esas pruebas de sangre se usan para casos ya muy tardíos, que llevan 7, 10 días de síntomas, porque esa prueba detecta los anticuerpos, las defensas que se generan contra el virus, pero para que esas defensas se generen, sí, tarda más días, no es de manera inicial que se deba pedir la de sangre. La ideal es la de PCR, de las mucosas, esa es la que nos va a decir, y con buena sensibilidad, o sea, va a detectar muy bien los casos, que sí, tiene muy pocos falsos negativos. Una última pregunta, doctor, ¿por qué? Con respecto a lo... Porque una última pregunta que nos está haciendo aquí la gente rapidísimo, ¿por qué hay gente que se hace la prueba una vez, sale positivo, se hace la prueba por segunda vez, sale positivo, se hace la prueba por tercera vez, sale positivo? ¿Por qué ocurre esto? Porque el virus muchas veces puede seguirse replicando, aunque las defensas ya lo controlaron y ya de hecho no hay ningún síntoma, incluso, pero el virus puede seguirse replicando aquí, aunque ya no va a ser precisamente una enfermedad, puede que ya no haya una recaída, pero esto que sale positivo y vuelve a salir positivo, significa que puede seguir contagiando, eso también es algo muy importante. Entonces, el aislamiento debe de extenderse mucho más días, por cada prueba positiva, pues incluso hasta 21 días. De hecho, se están viendo en algunos artículos que se está detectando todavía el virus un mes después del inicio de los síntomas. Entonces, eso es muy importante porque el paciente debe quedarse todavía aislado, en el aislamiento, en su cuarto, sin contacto con el menor número posible de personas y no significa precisamente síntomas o gravedad, solamente significa que el virus sigue replicándose, pero incluso se terminan los síntomas y ya el paciente está recuperado y la prueba puede seguir saliendo positiva, porque se sigue replicando ahí el virus en las mucosas, se sigue detectando aquí, pero no significa que va a tener la enfermedad otra vez y mucho menos significa que el virus sigue allí presente, puede seguir contagiando, pero no que se va a poner mal otra vez o que va a haber otra vez enfermedad. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Iván Juárez, médico cirujano y neumólogo. De verdad, muchas gracias por responder las preguntas que nos hace la audiencia. Gracias y buen día. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Por favor, en la página arroba nomás kilos, también pueden preguntar más información y también en arroba doctor Iván Juárez, neumó, les doy a sus órdenes. Felicidades por todo el trabajo que están haciendo todos ustedes para salvar vidas. Muchísimas gracias. Y nuestro reconocimiento siempre, siempre, siempre.